En una comunidad que tiene 20.000 habitantes, que es un destino innegable, turístico para nuestro país, pero también tenemos esa particularidad de que somos un poco aislados del norte del país. Y cuando uno siente este aislamiento y cuando llegan un grupo de jóvenes como ustedes a poder tener un contacto con la comunidad, a dejarnos un lindo regalo que es la instalación de una virgen en un lugar netamente turístico que seguramente va a dejar una gran huella en nuestra comunidad, claramente esto es como llenarle el espíritu, el alma a los natalinos. La convivencia partió muy bien, siempre hay gente que uno no conoce al principio, pero que al final de los trabajos llega a conocer mejor, todo muy simpático, muy buen ambiente, el cansancio fue harto por los paseos a Torres del Paine, hemos caminado mucho por la ermita, el trabajo igual fue duro, pero a pesar de eso la gente como muy servicial con uno, ayudándose entre todos, todos muy dispuestos a ayudar a los demás a participar de todas las meditaciones, de las oraciones, tratar de llegar temprano a todos los medios que teníamos. Cada uno tiene su vida personal propia, su coherencia como católico, y al final se pone la camiseta, diríamos así como católico, y lo hace ser gente que llega a lo profundo de las personas, los puerta a puerta que hemos visto nosotros en estos días, lo reflejan a mí me parece. Cuando vienen aquí y le hablan de Dios, le hablan de nuestro Señor, de la vida cristiana, de lo importante que es tomarse en serio nuestra religión, están hablando de sí mismos. Pienso yo que sirve venir a un lugar distante para que ellos tomen ese protagonismo que al final va a redundar en sus vidas. Nos recibieron muy bien, estuvo mucha gente con nosotros, mucha familia, nos tocó también ir un fin de semana, lo que significó que pasamos tardes bien largas con la gente, fue una experiencia muy buena. Lo que sí notamos es que hay mucha necesidad en la zona. Después de hablar con la gente quedó muy claro que no solamente hace falta vocaciones, hace falta gente de todos lados que se dediquen a ayudar al instituto espiritual, ¿no es cierto? Había mucha gente que no conocía los sacramentos, que no conocía al párroco ni las capillas que están en la zona, tampoco. Entonces es muy bueno que esto pase más, que haya más gente que esté realizando esta actividad. ¡Esa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!